Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal en YouTube. Hoy os vamos a presentar una cena para cuatro personas que tuvimos en este restaurante. Unos días antes nos habíamos encontrado con Estefan y nos había comentado que habían cambiado ya la carta. En realidad no hay demasiados cambios, hay algunos, pero mantienen los platos más emblemáticos de la carta anterior, lo cual está muy bien. Bueno, vamos a lo que nos interesa. Cuando llegas con el pan te sirven unas aceitunas y luego nos pusieron como una especie de tabulé con verduras, bastante refrescante, lo cual se agradece. Lo siguiente que pedimos fue la tapa, de la cual están todos orgullosos porque consiguieron la primera vez que se presentan, el segundo premio del jurado, en el concurso de tapea de Alicante. Y es un calamar con su tinta y arena de su tinta, y la verdad es que está muy jugoso y muy sabroso. Entiendes por qué ganó el premio. Ya como primer plato más contundente, como entrada también para compartir, pedimos el afamado y logrado hummus de berenjena. Como podemos ver aquí con su verdurita, el tomate seco y el aceite, la verdad es que está muy rico. Los sirven con una especie de láminas de yuca crujientes, que bueno, a mí no me dicen gran cosa, casi está mejor con el pan, pero cada uno puede elegir. Luego pedimos un salteado de verduras. Siempre sorprende en este sitio el color que tienen las verduras y luego también las salsas, que son muy buenas. Ya como platos principales, pedimos una ración de calamar. Y como podemos ver, la tapa que tomamos antes está basada en este plato. Pedimos dos raciones del pescado del día. Ya sabemos que en la carta la variedad de pescado es limitada, pero siempre tienen un pescado del día, que digamos lo van renovando en función de lo que hay en el mercado. El rodaballo estaba muy rico también. También pedimos de plato principal un taco de bacalao, pero por desgracia la foto no da la calidad suficiente para presentar el orlao. Pasamos a los postres. Entonces aquí fue un brownie con helado de chocolate y compota de manzana que no probé. Luego aquí pedimos una especie también de compota de manzana servida con un helado que le daba un toque especial. Y por supuesto, Ana y yo tomamos el postre estrella, que para mí es el pastel de dáciles con este helado que es realmente estupendo. Aquí con este caldito dulce, con ese sabor a dácil que es dulce pero no empalagoso. Para mí es un postre espectacular. Pues esto es todo. Ya solo nos queda despedirnos. Recordaros que en nuestra página web podéis encontrar mucha más información sobre este y otros muchos lugares, así como suscribiros a nuestro boletín o seguirnos en las redes sociales más importantes. Hasta pronto.